Hola amigos, muy buenas tardes. Soy Pepe desde el sur de Chile, como siempre. Les agradezco exclusivamente el que me permitan llegar hasta ustedes. Vamos a iniciar la sesión de hoy con un ejercicio de relajación y leve conocimiento de nuestro interior. Pónganse cómodos, cierren los ojos si les resulta más relajante. Llevemos nuestra atención a la cabeza. Sienten algo en la cara. En el cráneo. O en el cuello. En lo mental, ¿qué sienten? Mi voz y algo más. Observen si hay algo más. ¿Siente algo presente en su mente? ¿Lo identifica? Llevemos ahora la atención a la espalda y las asentaderas. Allí descansa todo nuestro cuerpo en este momento. ¿Sienten algo en lo físico en esas zonas del cuerpo? ¿Algún dolor o molestia? Llevemos la atención ahora a todo el cuerpo. ¿Siente algo? ¿Siente algo que pueda identificar? ¿Siente algo en su cuerpo? 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 ¿Nos distrajimos en algún momento en este ejercicio? Si así fue, vuelvan al ejercicio amablemente y con la clara intención de seguir atendiendo Bien Ya estamos en nuestra realidad, en lo que somos, en nuestro interior No abandonen ese lugar Hace unos días subimos a Facebook una reflexión que titulamos Mi interior es como un bosque desconocido Era una pregunta Mi interior es como un bosque desconocido Y de la cual quisiera rescatar los asuntos de mayor importancia Relacionados con la temática de la indagación de hoy Quiero hacer resaltar que la idea central de nuestra indagación de hoy Es que veamos, sintamos el valor que tiene para nosotros el sentirnos y conocernos Las consecuencias de sentirnos y conocernos Es que podemos estar presentes en nuestra vida Y disfrutar entonces de la intención y motivación que estamos generándonos con ello Es frecuente Que rehuyamos visitarnos en nuestro interior Porque allí Es donde vamos Cuando intentamos ponernos atención a nosotros Si lo hemos intentado Si lo hemos intentado Nos hemos ciertamente encontrado Con dificultades para entrar Y permanecer allí La realidad No se percibe clara Vemos todo Pero no distinguimos nada O muy poco Por eso Es que Nos resulta habitualmente mucho más fácil y entretenido Quedarnos afuera Donde las cosas se ven Se oyen Se pueden tocar Oler Saborear Pero solo sensaciones placenteras Pasajeras No somos eso que experimentamos tan superficialmente De esa forma Estamos ausentes de nuestra vida Si no ponemos atención intencionadamente a lo que sentimos Y experimentamos en nosotros Permanecemos ausentes Es necesario darse espacios Momentos Aunque sea de unos pocos segundos Para estar presentes Intencionadamente En lo que sentimos Y conocernos La metáfora del bosque Obedece a las dificultades para recorrer nuestro interior No siempre Podemos identificar con claridad lo que encontramos allí Es una realidad llena de experiencias Que no siempre sabemos identificar Como si fueran los árboles de nuestro bosque Allí hay sensaciones Percepciones Percepciones Pensamientos Pensamientos Emociones Sentimientos Recuerdos Impulsos Hábitos Deseos Resistencias Actitudes Actitudes Intintos Intintos Etcétera Etcétera Ese es el mundo de cada uno de nosotros Nadie consigue conocerse completamente Pues es un bosque muy extenso Y que varía permanentemente Es muy difícil permanecer allí por mucho tiempo Inicialmente es tedioso y plagado de distracciones Hasta cuando adquieres práctica Hasta cuando empiezas a practicar el estar presente en ti En lugar de estar allí por largo tiempo Es preferible inicialmente Para tener reales efectos en nosotros Estar muchas veces y por poco tiempo Un disfrute frecuente de solo algunos segundos Para familiarizarte con tu presencia en ti mismo Conociéndote Orientándote en tu bosque interior El vivir ausente de nosotros Es la razón De que vivamos una vida en la que Si bien no estamos enfermos Pero tampoco Disfrutamos De la alegría de vivir Y la realidad Es que estamos dotados Para vivir una vida de plenitud Alegría y sosiego Aunque la realidad No siempre sea amigable con nosotros Nuestra presencia intencionada en la vida Es la única condición para que esta La vida Se llene de sentido De motivación De intención Y de decisiones inteligentes Y de decisiones inteligentes Debemos familiarizarnos con nuestro interior Identificar lo que sentimos Y descubrir Cómo se nos generan nuestras reacciones Esa es la única forma De lograr una vida Amorosa Con nosotros mismos Y con los que nos rodean Vamos a indagar hoy Auto observándonos Aquello que experimentamos En nuestro interior Frente a algunos estímulos Que intentaremos generar Nos ponemos Atención intencionada Para descubrir Nuestras reacciones internas Lo que pasa En nuestro interior Cuando el estímulo Llega a nosotros No daremos tiempo para pensar Solo para sentir Y observar Repito No hay tiempo para pensar Solo sentir Y observar Vamos a intentar provocar reacciones En nuestro interior Y nuestra misión será Sentirlas Reconocerlas Y observar Sus efectos De sernos posible Por supuesto Cada uno de los ejercicios Que haremos Durarán solo Algunos segundos Esos segundos Son los mágicos segundos En que Auto observándonos Sentiremos la serenidad De estar en nuestra presencia Y cosechando La riqueza De conocernos ¿Qué le hacen sentir Estas palabras? Atención Empezamos a Indagar sobre ¿Qué le hacen sentir Estas palabras? Amanecer Universo Bosque Interior Mundo Justicia Desigualdad París Entrañas Deudas 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 Vacaciones Vacaciones ¿Qué le hacen sentir Estas expresiones O gestos míos? Voy a Llamar la atención De ustedes En algunas De las expresiones Para que estén Muy atentos Más que lo que están En este momento Primera expresión Hoy debí castigar A mi nieto Y no hablé Una palabra con él Regalé una rosa En la calle A una bella Dama Desconocida Cada día Mueren Treinta mil Niños Menores De cinco años En el mundo Atención Les he Estado Mintiendo Todo este rato Nuevamente Mucha atención Está temblando Me siento Maravillosamente Bien Con lo que estoy Haciendo Mi estado De ánimo Mejorará De inmediato Si me lo propongo Porque yo Puedo hacerlo Atención Las percepciones Positivas En nuestro interior Reemplazan A los medicamentos Atención Parece que ustedes No me están poniendo Atención Se dieron cuenta Por qué levantaba Mi brazo Sienten algún dolor O molestia En el cuerpo Ahora ¿Cómo está La tensión De su mandíbula? ¿Hay presión Entre sus dientes? ¿Tiene idea La hora Que es? ¿O cuánto Tiempo Pasamos Indagando? Bien Hasta aquí El ejercicio Espero Que haya Descubierto Reconocido Algo Y conociéndose Ustedes mismos No se olviden Que la idea Central De esta Indagación Era Es Percatarse Del valor Que tiene Para cada uno De nosotros El conocernos Profundamente Estando Presentes Intencionadamente En nosotros Repetidamente Y por corto Tiempo Inicialmente Quiero Cerrar Esta Sesión Esta Sesión De Indagación Con una Corta Reflexión Me Ruego Mucha Atención Porque Es Muy Importante Cuando Uno Ya está Cansado De vivir Como hasta Ahora Lleno De pensamientos Y preocupaciones Que nos Invaden Hasta Sin Querer Y tratando De huir De todo Eso Es Hora De plantarse Y encarar Lo que Nos sucede Con la Actitud Adecuada ¿Eres Amable Contigo? ¿Puedes Mirarte A los Ojos Sin Juzgarte? Si no Te juzgas Serás Amable Contigo Y te Sentirás En paz ¿Esto Te parece Raro O ingenuo? Pero No es Nada De eso Pero Si puedes Probar Y ver Que Si es Cierto Si Quieres Vivir En Paz Aprenderás A observar Y cuestionar Amable Y seriamente Lo que Crees La Belleza De la Vida Está En Los Ojos Del Que Mira Sin Juzgar ¿Sabes Hacerlo? Si Quieres Aprender Visita Nuestro Campus Online Y Prueba Con Nuestros Cursos Gratuitos Está En Tus Manos Amigos Muchas Gracias Por su Atención Y Buenas Tardes Y Qumore